Oye, pero hoy tenemos unos invitados especiales. Los de jefes del deporte. Así es. Bienvenidos chicos. Aquí están Anel Ballesteros y Gilberto Forsay. Bienvenidos a Shock de Opinion. Van a estar con nosotros a partir del mes de enero, del primero o dos de enero. Creo que el dos, ¿no? De repente. De doce a doce pm, diariamente. Acaban de cerrar con nosotros, gracias a nuestra gerente de ventas que los acaba de traer acá para que conversemos. Me llama la atención, en primera instancia, el nombre. Vamos a hablar rapidito de los mequetrefe. Te lo dije, que es el nombre que me iban a preguntar. ¿Por qué el nombre? ¿De dónde sale? ¿De dónde surge? Esa es tu parte, hermano. Bueno, saludos. Buenos días. Es una charla en la universidad. Esa es la parte. Voy a hablar conmigo aquí, con nosotros aquí y tu cámara es allá también. Claro, claro. Sí, realmente ya el término mequetrefe parte de nuestra vida más de diez años, donde siempre, usted imagínense, si a usted le gusta el deporte, esa persona que dice que sabe, pero en realidad no sabe nada, pero al final le interesa, le gusta y quiere participar del deporte. Entonces, de cierta manera, este proyecto lo habíamos pensado especial y mirando al fanático, porque expertos, técnicos y demás hay bastante, pero mequetrefe muy poco, señor Anel Bolletero. Sí, sí, es la realidad, es lo que vivimos normalmente en las esquinas, afuera de la tienda, que llegan los dos, tres, cuatro técnicos que están viendo el partido y salen, ¿y por qué no hizo esto? ¿y por qué no hizo lo otro el técnico? ¿y por qué no metió a fulano? ¿y por qué no quitó al otro y a tal jugador? Todo el mundo es técnico. Todo el mundo es técnico. Todos son expertos. Pero en realidad todos somos mequetrefe del deporte, porque creemos que sabemos, pero el que sabe es el que dirige el equipo. Nosotros somos unos verdaderos fanáticos y por eso más o menos surge el nombre, que fue, data de casi 13, 14 años que lo teníamos previsto, y hasta ahora fue que se consolidó y por eso es que se llama mequetrefe del deporte. El resultado es que son la comunidad digital deportiva más grande de Panamá en su rubro, que es interesante. El deporte. ¿Cuándo fue el inicio y cómo ha sido la trayectoria? ¿Cómo llegaron a tener esa cantidad de seguidores? ¿Cuántos son? Háblenos de eso. Claro, claro. Nosotros comenzamos en agosto del 2020, en plena pandemia, en plena pandemia ejecutamos el proyecto, pero como bien lo dijo Forsay, data más de 13 años la idea, pero por cuestiones de tiempo y coordinarnos y demás nunca se podía. En pandemia pues había... Mucho tiempo. Mucho, pero demasiado tiempo. Mucho, pero demasiado tiempo. Y entonces decidimos darle marcha al proyecto como tal, y bueno, el crecimiento ha sido exponencial y de manera orgánica. Contamos hoy en día, contando todas nuestras redes sociales con más de 230 mil seguidores, 80 y tantos en Instagram, 72 mil en YouTube, y 50 y tantos en TikTok y demás. Y gracias a Dios, el 2023 ha sido espectacular, donde realmente el proyecto reventó como tal, y agarramos fuerza y preponderancia tanto en Panamá como internacionalmente también. ¿Qué hacen ustedes, por ejemplo, para que los diferencien de otros programas deportivos que vemos aquí, ya sea en radio o en televisión? ¿Qué los diferencia ustedes de los demás? Que habla la gente. Yo considero que se complementan todo lo que son los programas deportivos, que incluso nos han invitado a varios, pero la relación con respecto a nuestra comunidad es que la comunidad habla, y sobre todo el hecho de que tú te identifiques como Mequetrefe, te da como ese, acá en Panamá decimos ese tembol, de que está exonerado, de que tú puedas decir cualquier cosa, siempre y cuando tú puedas opinar y la hagas libre y con respeto. O sea, en nuestra comunidad, al mismo técnico lo han votado, al mismo técnico después lo aman y están felices. Un día lo aman y otro día lo odian. Y así es el fanático, la verdad que de esa manera auténtica, donde se puede hablar, donde se puede conversar, donde se puede debatir, sobre todo también grandes ideas han salido y no solamente el crecimiento ha sido con los fanáticos, también gracias a Dios organizaciones, las diferentes federaciones, jugadores han confiado mucho en el trabajo, la forma y sobre todo porque nosotros garantizamos de que la gente la pase bien. O sea, no es que se venga a estresar, sino que la pase bien, que venga a disfrutar y sobre todo con las redes sociales, también la comunicación se ha democratizado mucho. Así que ese espacio de redes sociales está permanente y lo que se tiene preparado, que vamos a hacer acá en shock, realmente va a llevar esto a otros niveles y la verdad estaba muy feliz de ser parte de la familia. Usted lo va a disfrutar. Por cierto, si usted me está viendo, ya me debe estar siguiendo en Instagram, me debe estar siguiendo en YouTube, porque usted también va a ser parte de esta comunidad y usted también va a ser parte de los Mequetrefe. ¿Te incluye a los tres también? Claro, claro, gracias. Gracias, gracias. Mequetrefe, el deporte y shock, compartimos la misma visión. Sí. La misma visión de llevarle contenido diferente al pueblo, al público, a la audiencia, con un toque de humor, dándole esa voz que en algunos medios no se le da, porque en muchos programas la comunicación solamente es de ida y no de ida y vuelta, que es lo que nosotros siempre buscamos, dándole el espacio correspondiente al fanático para que pueda emitir su opinión, porque a la gente le gusta ser vista y escuchada. Y a mí me llama la atención, tú sabes, porque ante, digamos, los emporios de deporte, las grandes televisoras, las grandes unidades de negocio en torno al deporte, ustedes salen como una alternativa, que se lo pensaron en un cuarto de su casa, salen y se convierten en una plataforma casi, casi que orgánica desde el punto de vista de lo que pensaron y lo que desarrollaron. Claro. ¿Cuál ha sido su mejor experiencia en relación a los fanáticos, a la gente que los sigue? ¿Tienen anécdotas acerca de ese tema? Sí, hay muchas. Por ejemplo, en la pasada Copa Oro, en la pasada Copa Oro, gracias a Dios nosotros tuvimos un personal allá en unos enviados especiales de parte de Mequetrefe del Deporte a hacer la cobertura completa desde el día uno hasta la final que Panamá jugó contra México, que recordamos, perdimos un gol por cero. La recepción de los fanáticos, no solo de Panamá, sino de toda Centroamérica y México también, cuando veían a nuestros muchachos allá, el cariño que se sentía era diferente, ellos se sentían unos rockstar allá, porque donde veían el logo, mucha gente se le acercaba, le pedían fotos, le pedían videos, saludos y demás. Lo invitaban a comer, eso era importante. Lo invitaban a comer, era importante. Muy importante. Y el cariño de la gente, nosotros nos quedamos con eso. Claro, eso les da un buen feedback de que lo están haciendo bien y que lo que están haciendo está llegando. Sí, y preguntaban mucho por nosotros, porque nosotros siempre salimos a diarios, en los podcast, en los en vivo y demás, pero los que estaban allá eran otros. Y el cariño era igual. Sí, entendía que era parte de la comunidad y toda esa comunidad va a estar conectada acá con Chuck. Por cierto, cuando nos explicaban un poco todo el concepto de este programa, me dijeron, ah, pero es que esto es Mequetrefe, es diferente, alternativa, donde la gente pueda también relajarse. Y hablando de esa experiencia de Copa Oro, estar en Estados Unidos, con tantos viajes, y estar un día en Estados Unidos es carísimo. El reto era que nosotros le deseábamos al público, porque nosotros lo hacemos en vivo todas las noches, a las 10 de la noche. A las 10 de la noche, estamos ahí en vivo en YouTube, y nosotros le pusimos el reto. Si ustedes no quieren en Copa Oro, ustedes pagan eso. Ustedes lo pagan. Y la gente lo pagó. Y la gente lo pagó. La gente lo pagó. La verdad que... ¿Cómo fue el proceso de recado? Hay varios procesos. Son técnicas, son técnicas. Obviamente, a través de las propias donaciones que hacen a nuestro canal de YouTube, que fueron bastante durante ese mes, y muchas personas nos escribían y buscaban alternativas internacionales para que eso se dé. Y no solo por serme que Tres Fiestas es importante, no dejamos de ser profesionales. Ambos somos productores audiovisuales con mucha experiencia en medios tradicionales, y esto es una elección. No es lo que quedó, porque ya lo teníamos estudiado, porque sabíamos que iba a ser un éxito, y porque sabíamos también que las personas necesitaban hablar, encontrarse, ser parte de la noticia, y esta experiencia ha sido muy increíble, y acá lo que se tiene preparado con Choc, y la verdad que las cosas que se están planificando para esta familia, que fue la negociación más sencilla, más sencilla porque esto era lo que estaban buscando. Pero era producto de lo que dijimos al principio, la coincidencia entre Choc y Mequetrefe, que compartimos la misma visión. Como si nos conociéramos de toda la vida, y va a venir muchos éxitos, así que usted también que está viendo esto, a compartir. Ya tiene que compartir todo esto, porque usted merece alternativas. Así que aquí estaremos a nivel deportivo con ustedes. Es muy agradable escucharte cuando habla, Silberto, porque jamás te había visto, y a ti tampoco. Y que digan que este proyecto coincide, y ustedes lo pensaron diferente, obviamente en el área deportiva, y nosotros en el área de noticias, o de opinión más bien, me llena de satisfacción, y me conecta enseguida con ustedes. Sin querer llorar. Sin llorar. Yo que le pago el papel para que se seque las lágrimas. Alec y Gilberto, ustedes son la pareja fuerte en los Mequetrefe. ¿Cómo se conocieron? ¿Cómo fuera la relación? No quiero que salgan de ningún clóset, pero quiero que... Literalmente estamos dentro del clóset agarrado de las manos. Ok, belleza. Aclarando. Hemos conectado mucho más que con nuestras parejas. Es así, es una realidad. Nos conocemos desde hace rato, desde que yo le ganaba al pequeño en baloncesto, allá en la calle. Ah, ok. En el chorrillo, porque somos chorrilleros, por cierto. Sí. A punto de cantar aquello que yo siempre seré el primero. Sí, sí, sí. Nosotros nos conocemos desde niños. Sí, sí. Adolescentes nos conocemos, somos compadres. Ajá. Somos amigos, somos hermanos, de madres diferentes, así es que... Compañeros de trabajo. Compañeros de trabajo. Qué bonito. Hemos hecho producciones de deportes juntos. Y ahora para acabar de rematar, somos socios. Ahora somos socios. Yo pienso que eso es una situación que los coloca de alguna manera con problemas con las parejas, con las esposas o con las novias. Tienen que compartir, ya lo saben. Sí, les toca. No, varios rebotes han pasado a nivel de esta relación, muchas queridas. No, no, no. Hay una parte para ustedes. Primero somos... No. Vas a hablar demasiado y vas a ver... Exacto, exacto. No queremos problemas. No queremos problemas que te vayas a salir de alguna forma de cualquier clase que sea. No, y quiero que sepas que en nuestra comunidad hay muchas letras y siempre decimos, lo aceptamos a todos. Yo sí, yo tengo que buscarle, se le busca pareja, pero siempre y cuando se maneje de una forma respetuosa, de que cada uno se sienta aparte. Y sobre todo, también hemos entendido que hay mucha responsabilidad. O sea, hay muchas personas que están con el teléfono o con los que nos ven en algún televisor con un dispositivo móvil, que ya sabes, suscríbase al canal de Choc y a Mequetrefe. Hay que hacer el trabajo conjunto en ese sentido para poder conectar a todas las audiencias. Por supuesto. Bueno, ahí hay alguien que quiere entrar y me dijo que preguntara largo, pero hey, entra y preséntate frente a la cámara, no importa. Bueno, venga, que aquí estamos en show. Él es de la casa, él es de la casa. Callata, bienvenido, bienvenido. Otro Mequetrefe. Otro Mequetrefe. Tú eres el que va disfrazado, yo sabía que eras tú. Eres tú. Tiene que ser tú. Ya sabes que nuestros amigos vienen todos los días de 11 a 12, como ustedes ya tienen también un horario establecido, ¿no? O todavía no han... Cuatro a siete. Cuatro a siete. De cuatro de la tarde a siete de la noche. Tu tu courage. Tu tu courage. Tu prime time. Así que agárrense todos los que están a esa hora. Digo, bueno, ver, tense así, ¿no? Sigan sufriendo. Yo creo que es importante en el día de hoy notar que estamos hablando con gente de diferentes maneras de pensar, de diferentes rubros, gente muy, muy creativa, y que ese es el espíritu de Shock Radio. Y la familia Shock está creciendo. Me decías hace un momento, escuché la palabra tradicional, la rompemos. Agarré la palabra tradicional y la rompí hace rato. Hace como tres años llevo en este proyecto. Y la idea es hacer una radio que parezca TV, pero que no es TV y es radio. Sigue haciendo radio. Pero también se ve el podcast como ustedes se ven ahí ahora mismo. Correcto. Y eso se dice fácil, pero todavía estamos bregando con nuestro ritmo y con nuestras propias necesidades de hacer mejor para las audiencias nacionales. ¿Qué traes tú? ¿Qué traes tú hoy? Entre diversión, algo de docencia y esa mezcla, bien a los panameños. Así que amigos internacionalmente, son panameños que nunca van a ser panameños, pero tratan de adaptarse a donde están. O sea, en Noruega, en China, en Australia, ser pentrional, en el interior también, puede ser en Zambia, pero bueno, no importa donde estéis. Panameños por el mundo. Sí, exacto. Así que, y para, obvio, para nosotros, ¿no? Lo que somos, cómo hacemos las cosas, cómo las decimos. Y lo más importante, con ese toque que siempre hemos tenido de jojosidad, alegría y camaradería, solidaridad. Los, 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 me quedé, ¿te conocen de atrás? Claro que sí. ¿Sí? No lo niego. No lo nieguen. No lo voy a negar. Porque me tocaba pasar detrás de ellos y de frente también. Se ha libre. Se ha libre. ¿Cómo se ha ido de antes? Mucho, sí, sí. Mucho. ¿Qué opinión te merece el estilo de deporte que hacen? Profesionales. El comentario deportivo. Y es el tono, ¿no? Cómo, cómo, cómo tan naturalmente fluyen. Cómo se cuentan las cosas, ¿no? Sí, 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 claro que sí. Porque, ajá, sí, porque no sé, uno puede tener energía y esa energía se ve positiva, se ve alegre, ¿no? También hay momentos tristes que también se pueden ver alegres. Es incongruente, pero eso vale y se da tristeza con reflejo de alegría. Eso, yo después le explico. Te pusiste profundo. No, es más. Casi llora también con eso que acaba de la cosa. Uno de los retos que nos plantea la radio visual en unos ambientes como este, tenemos un estudio también de radio, más parecido a radio, pero que también va a ser 100% visual. Y uno de los retos que nos corresponden es que cuando estás hablando de algo, tienes que hacerlo en un lenguaje descriptivo para la gente que te está escuchando y a la vez tienes la ayuda de las imágenes. De las imágenes, sí. Que te ayudan más poderosamente. Facilitan. Tienes que siempre estar en el tono correcto de lo que está pasando en el ambiente y eso es el reto de todos los que vamos a estar en shock radio, ¿no? Así es. A mí se me hace un poquito más fácil lo visual. Sí. Me iban a ver. Ahí voy a ver. ¿Estás viendo el que yo soy? ¿Es una sorpresa? No, no. Ya la gente sabe quién soy yo. Digo, no sé, pues. Y el que no sabe, lo sabe. Te va a conocer. El que no sabe, te va a conocer, por supuesto. Tú también vienes con cosas nuevas. Sí, sí. Teníamos en otra emisora los días segmentados, por lo menos los lunes, situaciones que son el fin de semana que son muchas, de todo tipo. Los martes teníamos, si mal recuerdo, lo llegó a los trovadores. Teníamos un fondo con un gallino picado y la gente se montaba. Nosotros damos el pie forzado y ahí calificábamos. Ahora, la manera de calificar era la cosa, ¿no? Así es. Los miércoles teníamos, hablamos de temas varios. Los jueves eran para las damas. Ok. Se le dedicaban. ¿Le dice ahí? Sí, se le dedicaban piropos. Poníamos a lo que va a ir. Políticamente correcto, porque tienes el tema de... Sí, sí, sí. Te vas a oír. No se le puede decir cualquier cosa. Sí, sí, sí. Y los viernes. Aquí tenemos más sorpresas. Sí, sí, sí. Sobre esos temas. Sí. Pero vamos a tratar de remontarlo en ese momento, se lo vamos a decir. Ok, listo, perfecto. Vienen cosas buenas y nuevas para el 2024. Y retos importantes para que la gente entienda. Y le dé la oportunidad a otros para que puedan desarrollarse a pensar en los errores que pueden haber cometido. Sí. No es el caso tuyo, porque ya tú te metiste tantos errores, bro. Ah, no, no. Sí. Una rayita más para el tigre. Sí, sí, sí. Una rayita más para el tigre. ¿Ustedes consideran que tres fes que han cometido algún error del cual ustedes, no es que no se han recuperado, sino que les ha servido para aprender y seguir adelante? Uf. Tú, tú, claro. ¿Alguno que recuerden así que nos puedan comentar? Dime como que dos o como que uno. No, yo, yo, yo en lo personal, yo con respecto a los errores, yo a veces ya luego de haber pasado un proceso de poder enderezar el error, porque de eso se trata, de cometerlo y enderezarlo, el hecho es que tiene que quedar un aprendizaje, tiene que quedar una enseñanza para no volver a cometerlo y evidentemente esa experiencia es oro. O sea, yo decir, es que me arrepiento, es que si me arrepiento pierdo la experiencia de cometerlo y así ha sido como mi crecimiento humano. Pero de que he cometido errores, he cometido. Pero lo que puedo garantizar es que voy a cometer más. Claro. Voy a cometer mucho más y voy a seguir aprendiendo, voy a seguir luchando. No ha sido fácil, obviamente, de nuestra situación, de donde venimos, de lo que tuvimos que luchar, de lo que nos tuvimos que formar, ha sido de aciertos y errores. ¿Dónde vienen ustedes? Del Chorrillo. Ambos somos del Chorrillo. Somos del Chorrillo y con todo lo bueno que hay en el Chorrillo, pero también con todo lo malo que hay en el Chorrillo y siempre orgulloso de eso. Nuestros colores son los colores del Chorrillo y siempre llevamos esa identidad de vivirlo. Y para nosotros no fue un error haber nacido ni crecido en el Chorrillo. Claro, claro. Y ya trayendo la pregunta a Mejietrefe, el deporte, uno de los errores más comunes que en su momento cometíamos era asumir, asumir cosas. Uno de los errores en comunicación que cometemos todos los seres humanos es asumir. Sí, es asumir algo que es un error. Una mala práctica. Sí, una mala práctica asumir, sobre todo en un medio de comunicación. Sí. Asumir, uno nunca puede dar nada por sentado, sino comprobarlo y verificarlo si tienes que hacerlo tres, cuatro, cinco veces. Y comunicarlo asertivamente, es una cosa que le digo a todo el equipo de Chorrillo, yo tengo la responsabilidad de la emisora junto con Vladimir, que es el gerente operativo, y siempre les digo, les digo ahora, no los había visto directamente hasta ahora en este momento, y obviamente acá a mi compañero también lo he visto, y yo se lo he dicho de todas las maneras, no hay nada que no se pueda decir, no hay nada que no se pueda hablar, lo que hay que decirlo es con respeto, con cariño. Y si estás molesto, lo dices también, y eso hace que salga y sigamos adelante. Es importante que eso lo se pueda. Por supuesto.